El famoso actor Robert Downey Jr. se encuentra muy triste luego de haber perdido a una persona importante para él. El artista recibió la noticia del fallecimiento de su gran amigo y asistente Jimmy Rich producto de un accidente automovilístico. Este hombre falleció a los 52 años luego de acompañar al famoso actor desde el año 2003 siendo su asistente y su mano derecha. Al conocer esta lamentable noticia Robert Downey Jr. le dedicó unas emotivas palabras. Era mi hermano, mi mano derecha, fue un tío para nuestros hijos y amado por todos los que experimentaron su particular carácter e ingenio. En este momento pienso en su familia, amigos, compañeros de trabajo y todos los seguidores que llegaron a conocerlo siendo el hombre que apoyó cada paso de mi recuperación, vida y carrera. Una vez más, mis condolencias para su bella familia y el legado de esperanza y redención que su vida seguirá representando. La paz sea contigo. Al conocer la noticia, los seguidores del actor le expresaron sus condolencias e igualmente artistas muy reconocidos como el caso de Chris Evans publicó una fotografía con Jimmy Rich en la cual escribió, No tengo palabras. Jimmy Rich no era como los demás. Dejó una impresión indeleble en todos los que conoció. Nadie más que mi hermano Robert Downey Jr. eran inseparables. Envío todo mi amor a los amigos y familiares de Jimmy. Asegúrense de abrazar fuertemente a sus seres queridos y, por favor, tómense el tiempo hoy para mostrarle a Downey cuántas personas lo aman y están aquí por él durante este momento increíblemente oscuro. Con cariño enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.